Yo soy en el staff de maquillaje, así que somos un equipo donde nos encargamos todos los sábados, bien temprano, armar todo lo que es el tema de maquillaje, el tema de caracterización y todo eso. Cuando decís bien temprano, ¿a qué hora vienen acá? Todo depende siempre de la hora que se sale, pero generalmente... Hoy abre camar. Exacto, así que hoy, dos de la tarde, teníamos que estar acá. Con calor, con lluvia, no importa nada, las dos presentes. No, no, nada, nada, pero bueno, uno adora esto, así que... ¿Cuántas personas forman parte del equipo de maquillaje? En este caso el coordinador es Sebastián y somos 11 con él, somos, ajá, exactamente. ¿Y a cuántas personas maquillan? Y más o menos entre 20 y 25 personas por sábado. Cada uno. Exacto, exactamente. ¿Hace cuánto que estás participando de los carnavales? Hoy. ¡Mentime! Hoy es mi primera noche, sí. ¿Es la primera noche? ¿Y por qué llegaste a Camaro, por qué llegaste al carnaval? Estaba haciendo unas promociones para Brahma y, bueno, me preguntaron si quería salir en el carnaval. Te invitaron. Es claro. Y dije que sí, así que bueno, acá estoy. Bueno, ¿y expectativas para lo que es la primera noche? Nervios, pero va a salir todo bien. Bien. ¿Sabés en qué escuadra salís? Apertura, la primera. O sea que abrís el carnaval esta noche. Arriba de todo. Con mucho entusiasmo, ¿no? Como cada año, yo desde el año 2016 que me desempeño, digamos, como coordinador de maquillaje y, bueno, he estado en la parte de dirección artística también el año pasado en otra comparsa y, bueno, la verdad que es con mucho entusiasmo, obviamente. ¿Qué es lo más lindo de que te permitan desplegar toda tu arte acá? Yo creo que uno viene los sábados con todas esas ganas y porque durante toda la semana vas pensando, vas viendo fotos, qué cambiar, entonces como que venís con todas esas ganas de plasmar, digamos, en cada rostro, en cada cuerpo, ¿no? Esas ideas que durante la semana se ocurren. Lo interesante también es, como vos decías, que no solamente la propuesta es una para todo el carnaval, sino que semana a semana te permite también ir cambiando. Sí, totalmente, tengo un equipo maravilloso de tremendas artistas todas y, bueno, tienen la posibilidad, ¿no?, de poder también ponerle su impronta en alguno de los trabajos. ¿Qué significa el carnaval para vos? Mi vida, completamente.